Incluso si tuviésemos deseos de tomar la economía evolutiva como una razón social que va migrando razones a raíz de economías migrantes, deberíamos reconocer entonces que los polos de atracción hacia sus cambios metódicos están relacionados con la expoliación de regiones y la mudanza de negocios hacia zonas que todavía contengan un cúmulo de riquezas explotables. Y si esto fuese un error de concepto, entonces no existiría ni siquiera en los ingleses pseudo-liberales y liberales la alabanza al libro 4 de la riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith, donde está íntegramente dedicada la crítica a la exposición de los sistemas de economía política, en especial a los de los mercantilistas y los fisiócratas. De hecho, y valga la redundancia, el hecho de que gran parte del tratado se consagre antes a los primeros que a los segundos, obedece a razones específicas que el propio Smith ilustra y con las cuales pretende ayudar a la comprensión de su método y sus objetivos. Los sistemas de economía política basados en la agricultura no exigirán una explicación tan extensa como la que necesitará dedicarse y dedicar al sistema mercantilista o comercial explicaciones que son algo más complejas. Seguramente no merece la pena examinar con gran extensión los errores de un sistema que nunca ha causado daños en ninguna parte del mundo y que probablemente no los causará jamás. El interés de Smith se manifiesta así como algo eminentemente práctico, no en el sentido de pasar por alto los problemas teóricos que él es más bien el primero o de los primeros entre los escritores economistas de su época en afrontar con cierta autonomía, sino en el sentido de que sabe distinguir el nexo existente, por decirlo así, entre economía política y política económica. Lo que también implicaba, evidentemente, una muy precisa opción de carácter político. Sin embargo, su posición omite los grados de socialización y los grados de estructura fija. Por lo tanto, las agroindustrias tienen una doble relación que es antinómica entre sí porque su producción necesita de un terreno la amplitud y la variedad de su producción requiere de mucho más que un clima, una estación o un terreno sino muchos climas, muchas estaciones, muchos terrenos y sin embargo su exportación como industria de materias primas tiene otra vez otra relación compleja que tiene todas las variables ejercidas que existen en los mercados y en las bolsas en las acciones y en las relaciones internacionales porque si hay algo que la humanidad jamás dejará de hacer es consumir alimentos medicinas y ropa por lo tanto y por consiguiente la tasa fija de obligación de consumo cuando hay superpoblación y habiendo superproducción de todos modos no puede ser medida jamás sin tener en cuenta que siempre habrá más consumidores que productos y de hecho el mundo en su bipolaridad tenue y en su bipolaridad extrema está pensado precisamente para que el grado impositivo sobre los consumos básicos sea una tasa que a nivel casi internacional salvo excepciones donde existen economías independientes socialistas o marxistas o comunistas que tienen una producción estatal de elaboración de cadena de valores exceptuando esas situaciones todos los demás países tienen un impuesto sobre el uso de materias primas y ese impuesto lo paga siempre y quien mayor quien mayor caudal aporta ese impuesto es siempre el grupo de poblaciones que menos ingresos tiene y que más pobres son por lo tanto ahí tenés bastante de modo bastante simple explicada cuál es la rigurosa falacia operativa de los sectores empresariales cuando engañan triplemente al mismo sector de la población que precisamente paga tres veces más impuestos en su relación de consumos y de deudas que los que piden deuda externa y que siempre la trasladan al Estado incluso en los países que no son marxistas ni comunistas ni socialistas por lo tanto y por consiguiente el staff que maneja la protección de los sectores productores de dinero que son los impresores de dinero son los mismos que se relacionan con los banqueros que son los que inflan la moneda y los que garantizan el sistema de préstamos de usura vale decir que si encima a eso agregás que en todos los periodos políticos se terceriza a mano de obra tenés un grado bastante descomunal en la brecha de desigualdades que está ejercido premeditadamente que tiene solución y que pasan los gobiernos y ningún gobierno quiere solucionar